Ya sabemos que hasta aquí la empresa Volconza, que fue la que hizo aquí la mejora, y son los mismos, los de Volconza, los mismos encargados de esa mejora. El día 17 de mayo se presentó en Salamanca, se presentó en Salamanca, pues en unas guevas de ciclismo, por la Federación Española de Ciclismo, que van a tener lugar aquí en Beja, del día 21 al 24 de junio. Se van a distribuir en cuatro ayuntamientos de la comarca de Beja, concretamente en la alberga, Salamanca capital, Viguelo y Beja. Ocho guevas, y alguna de ellas, que ya se verán a conocer, se van a tener lugar aquí en nuestra ciudad. El día 24 tuvimos la visita del comisario de agua de la Confederación Hidrográfica del Tajo, aquí en nuestra ciudad, para hablar de asuntos relacionados con temas pendientes que tenemos con esa confederación, como es, bueno, pues el que tenemos que hacer un proyecto para solucionar el tema de la toma de agua de la macunea del embalse de Beja. Algunos temas relacionados con algunos vertidos todavía que se están produciendo en la ciudad de Beja, y otros temas de menor importancia que también tratamos. Comentarles que la próxima semana seguramente va a tener lugar la visita oficial de su delegado de gobierno en nuestra ciudad. Y que el próximo día 22 de mayo va a tener lugar también aquí en nuestra ciudad, en la ciudad de Beja, en la ciudad de Beja, en la ciudad de Beja, que ha sido la primera en registrarse y, por tanto, es la primera que se va a presentar defendiendo, en primer lugar, la urgencia del señor portavoz. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues, la urgencia de esta moción, para empezar, la moción presentada por Izquierda Unida, que es sobre el pago del IBI por parte de la Iglesia Católica y otras entidades, la urgencia de la siguiente moción, pues, viene dada, primero, porque el pasado lunes la misma Federación Española de Municipios y Provincias se reunió en pleno para elaborar una respuesta sobre este asunto, respuesta que ya vio diciendo, pues, que los ayuntamientos son los que deben responder hacia ese tipo de impuesto, imponer ese tipo de impuesto. La exención del pago del impuesto de bienes inmuebles a la Iglesia Católica es una auténtica injusticia social y un trato desigual respecto a los ciudadanos de Béjar. También tiene carácter urgente, dos, porque, aunque les pueda parecer una obviedad, es en el mes de junio, cuando se pasa, pues, esta famosa factura de la Constitución del IBI al resto de los ciudadanos de Béjar, menos a la Iglesia Católica, y por eso debe ser, desde Izquierda Unida, queremos que se tome en cuenta esta moción ahora y no dentro de un mes. Queremos que todos los ciudadanos paguen lo que tienen que pagar y que paguemos todos y todas por igual. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estamos hablando de urgencias, que es lo que ha intentado defender el portavoz de la Iglesia de la Unida, que aunque no lo ha defendido, en absoluto, porque esta moción, permítame que le diga, ni es urgente, ni tiene cabida en este punto, ni muchísimo menos. Vuelvo a recordar, una vez más, en el portavoz, el artículo 91.4 del robo. Haga a favor de leerlo. De todas maneras, le vamos a permitir, le vamos a que defienda y la vamos a defender, pero de urgente, absolutamente nada. No se enfade si en otros cuernos le tenemos que rechazar esta urgencia que usted califica. El robo, en su artículo 91.4, es muy claro en ese sentido. Es muy claro en ese sentido. En lo que es, son urgencias. Usted no quiere utilizar otros métodos, usted allá. Bien, vamos a votar la urgencia, si le parece. Votos a favor de la urgencia. Por la unanimidad de todos los asistentes. Entonces, tiene usted la palabra para defender. Muchas gracias, señor Alcalde. Bien, la Iglesia Católica está exenta de tributar por el IBI. Es el impuesto de bienes inmuebles para todos aquellos y aquellas que se nos hagan un poco. Todo esto es a raíz de los acuerdos vigentes del Reino de España con la Santa Sede, en el año, allá en el 79. Y todo esto es conocido como concordato. Las confesiones judía protestante y musulmana también están exentos a través de respectivos acuerdos de cooperación, allá en el año 92. Estos beneficios fiscales están a su vez recogidos en la vigente ley de haciendas locales. No les voy a leer qué leyes son. Y también en el Real Decreto Legislativo 2 del 2004. Así, disfrutan de secciones totales o permanentes, templos y lugares de culto, dependencias o edificios anejos destinados a la actividad pastoral o asistencia religiosa, locales destinados a oficinas, casas y conventos de órdenes y congregaciones religiosas. Esta exención legal, que debe ser revisada, solo está referida a las finalidades vinculadas al culto, y sin embargo, en las décadas precedentes, se ha realizado una aplicación extensiva de esta exención, de forma que ha alcanzado a biens inmuebles no estipulados por la ley vigente, que son pisos, plazas de garaje, en su caso lonjas, que nada tienen que ver con el culto. Este beneficio fiscal se ha extendido incluso a la exención del pago de las tasas municipales establecidas por los ayuntamientos. Creo que, sobre estos puntos, hace falta recordar lo siguiente, y es que en Béjar hay unas cinco o seis iglesias, residencias privadas de la iglesia, un santuario y residencia en el Pestañar, casas y distintos domicilios, decenas de ellos, a nombre de la iglesia católica, y cabe también hacer una especial mención sobre una obra iniciada, hace ya bastantes años, en un solar por debajo del cementerio municipal, sobre suelo cedido por el ayuntamiento, es decir, que les salió gratis, para realizar una nueva iglesia, que al final se ha quedado en una especie de parking cerrado, y de al menos un piso, de carácter privado, a favor de la iglesia, y por el que seguro ingresan beneficios. Es decir, si diría que mucho, es que se les regaló un solar, el de una muy buena zona de Béjar, para una construcción de una iglesia. Al final, en vez de construir la iglesia, se monta en un parking privado, por el cual obtienen beneficios. No pagan el IBI, vamos, esto es un negocio redondo, señores. ¿Quién lo quisiera? También tenemos que añadir que el déficit que España tiene, y la caída de la actividad económica, es consecuencia de una inadecuada gestión de las instituciones públicas. El espolio desarrollado por los mercados, los especuladores y los bancos, de la permisividad para la circulación del dinero negro, y por el enorme fraude fiscal existente. Todo ello recae, exclusivamente, sobre las espaldas de los mismos, los ciudadanos, que sufre un agonístico paro con el aumento de la pobreza, un peligroso recorte de innumerables y básicos derechos sociales, el aumento del IRPF, junto a una bajada unilateral de los salarios, y el aumento de diversos impuestos, incluido este impuesto de bienes inmuebles, que cabe recordar que el 20, en el Real Decreto 20, del 30 de diciembre de 2011, de medidas urgentes en materias presupuestarias, tributarias y financieras para la relación del déficit público, se instaba a las corporaciones locales, y ya lo estuvimos aquí discutiendo, sobre la subida del IRPF y el 4 al 10%. Esta irregular situación se agrava con las exenciones fiscales de las que disfrutan diversas entidades, en especial la Iglesia Católica, que es la que mayor número de bienes inmuebles posee y otras confesiones. El pasado 2 de marzo, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, en el Congreso de los Diputados, hizo una serie de preguntas, en las que, entre otros puntos concretos, interrogaba al Gobierno del Partido Popular si tenía previsto seguir el ejemplo de Italia, donde recientemente se ha acordado que la Iglesia pague el IBI de sus bienes inmuebles. Estamos hablando de Italia, que anda que no tiene. Bueno, pues también en esas preguntas nos habíamos interesado por las medidas que tiene el Gobierno para determinar todos los privilegios fiscales injustificados, siguiendo la orientación que nos está marcando la Comisión Europea. La respuesta escrita por el Gobierno del Partido Popular fue, y cito, tales bienes estarán inscritos a favor de la entidad católica que corresponda y serán los ayuntamientos los que deben girar el correspondiente impuesto y luego la Iglesia justificar, en su caso, la exención correspondiente. Muy bien. El fraude fiscal y la exención de impuestos como el IBI y otros graba enormemente a nuestras arcas municipales. Hecho que consideramos, desde el quiebra unida, grave y muy injusto. Por ello, nosotros, ante este pleno, queremos que se llegue al siguiente acuerdo. Primero, que el Ayuntamiento de Béjar solicita al Gobierno de España que se revise el acuerdo de las Santas Edes sobre asuntos económicos del 79 con respecto al IBI de la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas, así como a sus organizadores y centros de enseñanza religiosas. Dos, que se haga un censo en el Ayuntamiento de Béjar de los bienes inmuebles rústicos y urbanos que están censados y registrados a nombre de la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas, así como de sus entidades y asociaciones afines. Tres, analizar y estudiar el conjunto de beneficios fiscales obligatorios y los tributos locales al objeto de determinar su viabilidad futura y, en todo caso, adaptarlos a la realidad actual, dado que muchos de ellos fueron regulados hace más de dos décadas cuando la situación social y económica era muy diferente a la actual. Cuatro, que se inste a los Cortes Generales a que hagan las modificaciones pertinentes en la Ley de Haciendas Locales, en la Ley de Mecenazgo y Fundaciones y otras normas locales y leyes estatales y autonómicas para evitar injustificables exenciones del IBI y de otros impuestos a la Iglesia Católica y a otras entidades jurídicas. Y cinco, que se ha retirado el coeficiente reductor, si lo hubiera, de la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos en el Ayuntamiento de Béjar que el Ayuntamiento de Béjar aplica para la Iglesia Católica. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Desde el Grupo Municipal Socialista vamos a apoyar y a votar a favor de la moción que presenta Izquierda Unida porque estamos de acuerdo con sus planteamientos en general, que son muy similares a los que nosotros defenderemos en la presentación de nuestra moción y porque consideramos que los planteamientos que el Grupo de Izquierda Unida presenta en su moción, ya le digo, son cercanos y similares a los nuestros. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Voy a tratar de recordar el antecipo que nuestro voto va a ser negativo. Por favor, le pido al asistente que guarden del centro y guarden silencio. Efectivamente, están exentos de impuestos sobre bienes y muebles de living los inmuebles de la Iglesia Católica, según el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede de 1979, y los de asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas. El Estado español tiene en actualidad, además del acuerdo con la Santa Sede, tres acuerdos de colaboración similares, la religión evangélica, la comunidad israelita y la religión islámica. Se trata a su moción, se trata a su moción, don Miguel, de una moción que no respecta a la legislación estatal como la ley de mercenazos ni el tratado internacional. Por tanto, las exenciones de determinado impuesto no traen en su causa en caprichos del legislador, sino en principios como el de rectosidad, la colaboración, el fomento de la cultura, el arte, la protección del patrimonio histórico o artístico, el arraigo de valores sociales y confesionales amparados por la Constitución. No se puede hacer demagogia poniendo en tela de juicio el trabajo y la dedicación de determinadas organizaciones, tanto religiosas como civiles, obviando los beneficios sociales que enfrentan a los ciudadanos más necesitados. ¿Abre usted de la Iglesia Católica, don Miguel, abre usted de la Iglesia Católica como si fuera un enemigo a batir o a vencer o a hacer desaparecer? ¿Por qué la Iglesia Católica? Me pregunto yo. ¿Por qué se empeña usted en colgar la religión solo a la Iglesia Católica y no a otra organización religiosa? Yo le pido al público asistente por segunda vez, por favor, que guarde el respeto y que guarde el silencio. Bueno, usted sabe perfectamente que esta materia, esta materia escapa de nuestras competencias. Primero está sujeto a un acuerdo entre la Santa Sede y el Gobierno de España. Había que modificar la Ley de Haciendas Locales en la Ley de Mendenazgo y Fundaciones, que es competencia de las Cortes Generales. ¿Por qué comenzar con la Iglesia Católica y no otras organizaciones, por ejemplo, con esas subvenciones tan fantiosas que reciben los partidos políticos, que reciben los sindicatos y que reciben fundaciones y la Duquesa de Alba y no sé cuántas cosas más? ¿Por qué? ¿Por qué precisamente en ese empeño que tiene que ver con la Iglesia Católica? ¿Por qué? Perdón, yo le pido, aunque sea solo por el edad, que guarde el carapé, que guarde el carapé, que guarde el carapé, que guarde el carapé. Este es un joven para faltar de esa manera. ¿Por qué usted no pide que pague, le vuelvo a repetir, los sindicatos, las fundaciones o los partidos? Eso no, eso no. Es que está claro que si hay algún edificio que tiene que ver con la Iglesia Católica, debe de pagar su IBI, si le pertenece pagarla. Eso nadie lo duda. Pero no es el cebo que usted tiene. Es que es raro lo que nos pasa por aquí, o el obispo de Cuenca, o el obispo de Valladolid. La tiene que escogida con todos los obispos de España y algunos sitios. Yo creo que hay que revisar al señor don Miguel muchos IBI y cobrar antes que a los de la Iglesia. Fíjese la voz que hace Caritas, por ejemplo. Yo le invito un día a que se vaya a Caritas, muy voluntario. Acá vaya un día a Caritas. Y se dé cuenta de las necesidades a las que está atendiendo Caritas. Y verá usted dónde se va a ese IBI de la Iglesia. Váyese un día. Que seguro que lo admiten allí como voluntario. Y se entera de lo que es, de las necesidades que tiene Veja ahora mismo en este momento. Nada más, en mi primera intervención, yo creo que va a leer y ha respondido a su... Eso sí es un insulto. No me obliguen a desalojar, porque no, por favor. No me obliguen, de verdad. Sería muy desagradable. Que no sepa guardar el petro, se marcha y no pasa absolutamente nada. Tiene usted de nuevo la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Vamos a leer. Es una pena que no tenga tanto tiempo para poder estar, a lo mejor, con algún compañero que también esté aquí de Caritas y estar con ellos repartiendo o en el comedor social. De todas maneras, también os voy a decir una cosa. Y es que, tanto que habla, y se justificó el señor Rocco Varela en su casita, o mejor dicho, en su palacio de Toledo, diciendo que, o amenazando, que si no, si hacían esto o retiraban el dinero a Caritas, le voy a decir, el 2%, el 2% de lo que recibe Caritas, se lo da la Iglesia Católica. El 34% el Estado Español. Y el 60 y pico restante de socios. Y eso lo sabemos todos. Y eso se lo dijeron al señor Rocco Varela. No sé que usted, si es que nos ha documentado bien, nos viene diciendo ahora esto. De todas maneras, no sé si me ha escuchado o se lo voy a repetir. Y leo lo que había leído antes. Las confesiones judía, protestante y musulmana también lo están a través de respectivos acuerdos de formación en el año 92. Y ya que habla usted de la ley de hacienda local, le voy a decir, la ley de haciendas locales, ley 7 barra 1985, artículo 258. Y el Real Decreto Legislativo del 2 de 2004, artículo 62.1c. Eso, que no le leí antes, que a lo mejor a saltarme se le ha ido un poco de ojo, pues eso es lo que hay que cambiar. Y es lo que pido, es lo que usted me está diciendo. Pero es que esto sería cambiar esto. Es que lo que estoy pidiendo, es que lo que estoy pidiendo, que se cambie. Es lo que estamos pidiendo todos. O sea, que no venga a intentar tergiversar y nada. Que atacamos a la iglesia católica, pues no, señor. Estamos atacando a todas las entidades públicas o privadas que no están pagando, bueno, públicas no, que no están pagando el IBI cuando la de Oriente está pagando. Y estamos pidiendo que se varíe y que se cambie este tipo de leyes, como la ley de acciones locales, para que esta gente y estos individuos puedan pagar el IBI como pagamos todos los ciudadanos. Con este tipo de actitudes y diciendo, bueno, que si falta el respeto con mi edad, bueno, otras faltas de respeto he tenido en este pleno por personas mayores que yo, que eso sí que es inmigrante y eso da bastante más pena. Con este tipo de actuaciones solamente podemos llegar a una conclusión y es que ustedes siempre dan ejemplo, pues, de democracia y de consenso. Con esto que se está votando, o que ustedes van a votar en contra, van a votar contra la justicia social, en contra de los intereses de Béjar. Béjar necesita que todos los contribuyentes paguen lo que deben. Y mire, el obispo de Plasencia que pague lo que tiene que pagar. Que los mismos impuestos estamos todos obligados a pagar y los pagamos religiosamente. Que los pague también el obispo de Plasencia. Votando en contra están impidiendo que se toque a cada cual lo que necesita. Y que se recaude de cada cual lo que se puede o lo que se debe. Así es que ustedes verán, ustedes están ahora mismo votando en contra de los intereses de Béjar y en contra de recaudar los impuestos a todos los ciudadanos por igual. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el representante del grupo de secretos. Muy bien, un poco le voy a decir nuevo. Sin embargo, decirle que lo del IBI y de los edificios eclesiásticos y no eclesiásticos como casa del sacerdote y cosas que hay en la Tierra de Béjar lo tiene usted el padrón municipal. Eso no debe usted, anda pidiéndolos a nadie absolutamente. Y que las iglesias parroquiales que hay en la Tierra de Béjar están pagando el agua y están pagando la basura y están pagando, no sé por qué me lo pide usted en este quinto punto de su moción. Eso ya será por descontado, ¿no? Y en cuanto a lo demás, pues lo siento de verdad, lo siento que usted opine así de esa manera, de la Iglesia, ¿eh? Ahí, es verdad que todo el mundo tiene que pagar, ¿eh? No, 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 ellos también. Pero empecemos por quitarle las subvenciones a los partidos, a los sindicatos y demás. Porque no queda, ¿eh? Porque no revierte en la sociedad absolutamente nada. Empecemos por ahí y luego a lo mejor llegamos a un acuerdo. Nada más, muchísimas gracias. Y vamos a pasar a votar esta moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Votos a favor de la moción. Cinco. Votos en contra. Once. Queda, por tanto, rechazada esta moción. Y se ha presentado otra moción por el Grupo Municipal Socialista, que en su portavoz tiene la palabra para la urgencia, para justificar la moción. Muchas gracias, señor Alcález. El argumento que el Grupo Municipal Socialista expone para argumentar la urgencia en la presentación de esta moción tiene que ver un poco con lo que se ha mencionado aquí antes. Tiene que ver con que vivimos una situación de crisis económica y estamos hablando de un tema económico. Tiene que ver con que estamos ahora en nuestra ciudad, concretamente, en pleno periodo voluntario de pago del IBI, que, por cierto, sepan todos los ciudadanos que están aquí y a través de los medios, todos los ciudadanos de Deja, que después de cuatro años en los que los tres últimos ha habido un incremento cero del IBI y el anterior, por debajo del índice, por primera vez, o sea, después de esos cuatro años, se va a incrementar el IBI en un 10%. No me he equivocado, no era alguno, se va a incrementar en un 10%. Miren los ciudadanos que están aquí y miren los ciudadanos en sus casas, lo que les ha subido su pensión, o que les ha subido o bajado su sueldo, y sepan que están ya pagando y que en unos días, cuando le pasen el recibo a su cuenta bancaria, van a pagar un 10% más que el año pasado. Pues bien, estando como estamos en pleno periodo de pago voluntario del IBI, creo que es otra manera de justificar la urgencia, pero sobre todo creo que la mejor manera para justificar la urgencia es que es un tema y una cuestión que está en la calle, que lo ve usted todos los días en el periódico, lo ve usted todos los días en los telediarios. Y creo que los políticos, entre comillas, como nosotros, nos debemos a los ciudadanos, y los ciudadanos deben de percibir que los temas que le preocupan son los temas que se tratan en los plenos, como estamos hablando en el pleno de la edad. Creo que esa es la mejor manera de justificar la urgencia, porque si los ciudadanos no perciben que lo que están, lo que les preocupa hoy, se trata hoy en las instituciones, pues genera desconfianza, genera rechazo, genera desprecio para la clase política y genera movimientos que con toda la razón se indignan y que nos obligan a, repito, trabajar sobre lo que a la sociedad le preocupa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor portavoz. Tiene ahora la palabra el portavoz de IBI. El grupo municipal de IBI va a apoyar y a votar a favor de la urgencia de la moción de esta y de todas las que se puedan presentar en el ayuntamiento durante este pleno, porque creemos en la discusión política y creemos en que puede ser posible el debate en un ayuntamiento. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Efectivamente puede ser debate en un ayuntamiento, pero como reglado. Un debate como manda el ROC, que es la ley con la que nos recibimos en este ayuntamiento. Y esta es la verdad que no tiene cabida, tampoco tiene cabida esta moción, porque no es urgente. Hay que votar urgencia y el artículo que he dicho antes, el artículo 91.4 lo dice, siempre que no tenga cabida en otro punto del orden del día o siempre que no tenga cabida en precisamente el punto que viene después de ruego sin pregunta. Pero como la misma suya vamos a admitirla, vamos a admitir la urgencia y el señor portavoz del grupo socialista tiene la palabra para defenderla. Votamos la urgencia, votamos por la urgencia, unanimidad de todos los socios. Y ahora tiene la palabra para defenderla. Muchas gracias, señor alcalde. Voy a dar lectura a la moción que el grupo presenta. La fiscalidad debe ser el mayor instrumento de redistribución económica y social de los poderes públicos y es la manera más directa para que estos puedan ejercer la solidaridad, contribuyendo a la cohesión social y a la prestación de servicios públicos a sus vecinos. La regla básica de un sistema fiscal justo es que todos ciudadanos e instituciones deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. Necesitamos un sistema fiscal más progresivo, redistributivo y que genere recursos suficientes para prestar y sostener los servicios públicos fundamentales que demandan los ciudadanos. Especialmente en la actual situación de crisis económica que está afectando a nuestro país y que cada vez sufre el mayor número de ciudadanos, las instituciones públicas deben de contar con mayores recursos para poder atender a lo que peor lo están pasando. Los ayuntamientos, como administración más cercana a los ciudadanos y que mejor conoce la realidad de sus vecinos, son los que están en mejores condiciones de hacer este trabajo indispensable para el mantenimiento de la cohesión social. Perdón, en el actual escenario de crisis económica en los que la bajada de ingresos, el control del déficit y las deudas contraídas por los ayuntamientos hacen indispensable la revisión urgente de la fiscalidad municipal y para que la elevación de la presión fiscal no redunde de forma desigual en unos vecinos y entidades sobre otros, se hace imprescindible restringir al máximo la aplicación de exenciones y bonificación. El reciente Real Decreto 20 de 30 de diciembre de 2011 de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público es fruto de la política contradictoria de subida de impuestos que está promoviendo el Gobierno del Partido Popular. En dicho decreto se insta a las corporaciones locales a una subida de Libia entre el 4 y el 10%. Recuerdo que en el caso de Béjar el recibo de contribución que están pagando los ciudadanos se ha incrementado en un 10% con relación al año pasado. Obligando así a incrementar la presión fiscal sobre ciudadanos e instituciones. La Iglesia Católica está exenta de tributar por el IBI a raíz de los acuerdos vigentes del Reino de España con la Santa Sede de 1979 conocidos como Concordato. Las confesiones judía, protestante y musulmana también lo están a través de los respectivos acuerdos de cooperación de 1992. Estos beneficios fiscales están a su vez recogidos en la vigente Ley de Haciendas Locales. Así, disfrutan de exenciones totales o permanentes templos y lugares de culto, dependencias o edificios anécdotos destinados a la actividad pastoral o asistencia religiosa, locales destinados a oficinas, tasas y conventos de órdenes y congregaciones religiosas. Esta exención legal que debe ser revisada solo está referida a las finalidades vinculadas al culto. Sin embargo, en las décadas precedentes se ha realizado una aplicación extensiva de esta exención de forma que ha alcanzado a bienes inmuebles inmuebles no estipulados por la ley, pisos, plazas de galaje, rojas no vinculados al culto. Este beneficio fiscal se ha extendido incluso a la exención del pago de algunas casas municipales. Ante esta realidad, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Béjar considera que no es admisible que frente al esfuerzo solidario exigido a todos los ciudadanos, haya confesiones religiosas que sigan disfrutando de beneficios especiales. Por todo ello, presenta para su aprobación por el pleno los siguientes acuerdos. 1. Realizar el censo municipal de los inmuebles brústicos y urbanos que están registrados a nombre de la Iglesia Católica y de otras concesiones religiosas con el objeto de proceder a la actualización posterior del patrón de bienes inmuebles para poder así girar IBI a todos aquellos inmuebles cuyo destino no esté vinculado al culto. 2. Instalar al Gobierno de España a presentar una ley de libertad de conciencia y religiosa que determinará modificaciones, entre otras, en la Ley de Haciendas Locales, la Ley de Mecenado y Fundaciones y una revisión de los acuerdos del Reino de España con la Santa Sede vigentes desde 1979. 3. Dar traslado al Congreso de los Diputados y al Gobierno de España de estos acuerdos. Lo que el Grupo Municipal Socialista pretende es que el Ayuntamiento de Béjar apoye la revisión del concordato con la Santa Sede. Ahora mismo la Iglesia, las iglesias, las distintas confesiones no pagan IBI porque el concordato con la Santa Sede los exime de pagar siempre que se dediquen a el culto. Como dice el cuerpo de la moción, esa exención se ha extendido en los últimos años de forma que ahora mismo están sin pagar ese recibo de contribución pues como se ha comentado antes desde residencias hasta locales prácticamente comerciales que se están destinando por ejemplo al alquiler de plazas de parque y eso es lo primero que la moción pretende que solo estén en setas de IBI por el momento los inmuebles destinados al culto y que además de eso se revise por parte del gobierno y de las cortes ese concordato con la Santa Sede y que se promueva una ley de libertad religiosa y de conciencia que incluya esa revisión de los contratos no es de recibo que haya un kiosco que esté vendiendo golosinas guaminolas a 10 céntimos y pagando el IBI y al lado haya 50 plazas de aparcamiento que se están cobrando en esa mes y que no se paguen eso es lo que pretende esta moción muchas gracias muchísimas gracias tiene el turno el portavoz de la impudición de la vida muchas gracias señor alcalde al compañero del partido socialista muy bien hablado muy bien hablado y me ha costado me ha costado de verdad porque es prácticamente la misma defensa que hemos hecho antes el grupo municipal izquierda unida y algo tendrá cuando no somos solamente un grupo los que defendemos además el mismo punto o varios puntos a lo mejor es que no estamos tan equivocados a lo mejor es que en realidad hay gente que está intentando evadir impuestos al no pagar el IBI es que porque como decía el señor Alejo en la anterior intervención podríamos incluir también que revise los acuerdos y que quiten subvenciones también lo podemos añadir pues a los sindicatos a los partidos políticos incluso también podemos hablar de otras instituciones ¿no? ¿por qué no incluirlo? ¿qué pasa? ¿no se puede incluir? vamos a incluirlo ya que estamos todo a una la hacemos ya un ataque frontal y que todos paguen el IBI por ejemplo un partido político que sí paga el IBI cuando tiene su su sede en algún lado o como otras instituciones que también pagan el IBI porque tienen su sede o comercios que pagan el IBI porque tienen su tienda hábleme señor alcalde de Béjar sobre el parking que antes he mencionado el parking que está debajo del cementerio municipal hábleme de ese parking porque en principio iba a ser una iglesia usted ha evitado hablar sobre el tema y yo he incidido especialmente en ello hábleme de eso explíquele a los ciudadanos que no están pagando el IBI ¿por qué? cuando eso es un negocio un negocio refutable no me venga con historias de bienes sociales y de fines sociales que para eso ya están las casillas de la declaración de la renta no me venga con esas cosas venga y céntrese en lo que le estamos diciendo ¿por qué no se está pagando el IBI por ejemplo cuando se está sacando dinero del alquiler de unas plazas de la AJA ¿por qué? ¿por qué no están pagando el IBI? encima que se les ha regalado todo ellos creen que se han detenido que poner el cemento y es que a lo mejor también venían subvencionados eso ya a saber entonces ¿qué ocurre? se defienden de lo que es indefendible atacan cuando en realidad deberían de proteger los intereses de Béjar cuando se tienen que pedir cuentas y que la gente pague lo que tiene que pagar hace una semana usted le estaba exigiendo a cierta empresa de Béjar que tenía un gestor a que tenía que pagar lo que le debía al ayuntamiento de Béjar pero en realidad luego el IBI a quien se lo tiene que pedir no se lo pide pero ¿de qué estamos? ¿a qué estamos aquí? ¿a qué jugamos? y en principio yo creo que no solamente se está hablando de la iglesia católica porque en Béjar también hay otras congregaciones y otras instituciones que también están en el centro del IBI lo que se está pidiendo es que se revise todo eso y si hay que pasarles el tributo del IBI que se les pase así de sencillo o es que acaso están dando misas los domingos en el parking de los Prados porque dígamelo ¿dónde ponen las velas? venga así es que haga el favor de ser un poquito más serio y de centrarse en lo que estamos hablando o sea es que usted dispara para todos los lados menos a la ciudad que tiene que ir y esos son los intereses de los bejaranos y a que se cobre los impuestos a todo el mundo por igual y a todo el mundo como hay que cobrarlos es así de claro no intenta escudarse con otras cosas que no vienen a cuento y en realidad que encima esos entes de los que he hablado sí que pagan el IBI así es que nosotros apoyamos por completo la moción del Partido Socialista muchas gracias bien muchísimas gracias yo no me escudo ningún me escudo me pongo detrás de ello cuando usted quiera consensuamos una moción conjunta donde los partidos políticos renuncien y no tengan subvenciones ¿eh? donde la iglesia tenga que pagar el IBI la parte que tenga que pagar el IBI ¿eh? y todo lo que usted quiera todo absolutamente lo que usted quiera suponga así en esos términos muchísimo menos pero es que es que y respondo respondo al portavoz del Grupo Socialista ¿eh? la primera parte la primera parte que usted dice del primer punto la encuentro la encuentro usted en el padrón municipal donde usted estudió y verá todos los edificios que tiene que pagar IBI que no te paga el IBI aquí nadie está apuntando nadie parece mentira que usted ha estado cuatro años en la SAI o los que ha pedido y no se han llegado todavía absolutamente nadie está apuntando nada veanlos y ya está o sea que competiremos eso no merece la pena ahora en la segunda parte en la segunda parte sabe usted que hay que modificar para jugarle si que hay que modificar la ley de hacienda local la ley de mecenado y la fundación que es competencia de las cortes de castilla es competencia de las cortes de castilla y bueno claro que es una injusticia que el guionco que está vendiendo pipa esté pagando el IBI y luego queda el instituto el obispo de no se que que no lo tengo pagando pues mire mire pues ah la plaza de programiento no tengo pagando pues mire será una injusticia pero no una injusticia el dinero que están recibiendo los partidos políticos en subvenciones no es no es una injusticia el dinero que están recibiendo los sindicatos en subvenciones no es eso no es una injusticia bueno aquí lo que molesta es que se encargue usted que se encargue usted precisamente que se encargue usted precisamente con la iglesia es como si fuera la iglesia la culpable de todos los males pero verá verá lo suyo lo suyo pasa de ironía ironía esta ley es del año 1979 1979 desde el año 1979 ustedes han cobertado más de 20 años más de 20 años y no han tenido tiempo para cambiar la ley bueno no le da vergüenza venía ahora con esto en 20 años que no haya cambiado la ley en estos últimos 4 años en estos últimos 4 años usted ha no 7 años en el señor zapatero porque no la ha cambiado se lo ha impedido a alguien se lo ha impedido y viene usted ahora echando en cara cuando el 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 gobierno del equipo popular en madrid lleva 4 meses lleva 4 meses no más esto me parece que es calentar cabezas calentar cabezas es lo que ustedes quieren solo eso solo eso lo que persiguen si no persiguen el bien de los ciudadanos ni nada es bueno el bien de su partido ahora toca esto y vamos a dar caña por este tema solicitenlo ustedes en madrid en la corte general que se modifique esto que lo pudieron hacer lo pudieron hacer además con la ayuda del grupo de izquierda unida en la pasada legislatura que allí también estaba apoyando muchas veces el grupo de izquierda unida el diputado o los dos diputados que tenían que hicieron que no hicieron nada que no hicieron que lo que hicieron digamelo lo tenemos que hacer nosotros ahora en 4 meses después y corriendo lo tenemos que hacer ahora en 4 meses después de ustedes en 33 años que llevamos desde el año 1979 33 años llevan gobernando o han gobernado 22 años y no han tenido tiempo para hacerlo no se han acordado de hacerlo eso es ironía eso es ironía eso es una hipocresía total le repito lo que le dije en la moción a don Miguel Flores en la primera intervención mía no le voy a repetir exactamente lo mismo a usted el único que le supone eso que si no han cambiado la ley es porque no querido además con la mayoría que tenía ese señor Felipe González que tuvo una barbaridad de decretado no necesitaba absolutamente de nadie nadie necesitaba para cambiarlo como y no se acordaron no se acordaron o es que me va a decir el cuento de que ahora estamos en crisis me va a decir eso a lo mejor me va a decir que ahora hay que cambiarlo porque estamos en crisis y tiene que pagar la iglesia a ver si en el 95 96 no había crisis a ver si entonces no la había no tengo nada nuevo que decirle tiene usted otro segundo turno de palabras si quiere utilizarlo y también el portavoz de la iglesia bueno primero muchas gracias al compañero que quiero olvidar será como una canción por ahí que a los dos nos gusta dormir al mismo lado de la cama entonces tampoco puede ser muy diferente la cosa en cuanto a las afirmaciones del señor dos partes primero yo no tengo en absoluto ninguna animadversión contra la iglesia contra ninguna iglesia sinceramente ninguna animadversión tampoco ningún fanatismo ninguna precio desmesura lo que le repito y le vuelvo a decir es que no es de recibo lo que estamos pidiendo primero es que se cumpla la ley en los términos en que está eso es lo primero que se pide la ley dice efectivamente que la iglesia está exenta de pagar el IBI en los inmuebles destinados a el culto religioso nosotros decimos no se cobre a la iglesia a ninguna de las iglesias en los lugares que estén destinados al culto pero si cumpla la ley y en lo demás es decir todos los otros bienes de la iglesia católica o no católica que tenga en este caso en la ciudad de Beja que contribuya con el IBI como cualquier otro ciudadano y además de eso pedimos también que se revise ese concordato con la Santa Sede porque a lo mejor también hay que revisar lo que ahora es legal pero de momento lo que pedimos es que la iglesia pague por lo que tiene que pagar porque como decíamos antes esa exención se ha generalizado en los últimos años y no se está cumpliendo con la ley luego ha entrado usted ya a saco en no se cuantos años de gobierno mire efectivamente el gobierno el partido socialista ha gobernado España muchos años esos veintitantos años gracias a eso entre otras cosas estamos donde estamos y no estamos dándole la mano a los griegos quizá pero bueno lo que yo le quiero lo que yo le quiero decir ahora es que dice usted que es una vergüenza que no se hayan que es una vergüenza que no se hayan revisado los concordatos una santa sede en estos 33 años si le digo la verdad mi opinión personal tiene usted toda la razón yo en ese sentido le doy la razón yo creo que los concordatos se deberían haber revisado mucho antes y es cierto que más recientemente hemos tenido un periodo de 8 años 7 años de gobierno porque el partido socialista y que a lo mejor también se podía haber hecho de acuerdo pero fíjese cuando uno gobierna hace muchas cosas y deja de hacer otras muchas cosas si se ha dejado de revisar por ejemplo concordato a la santa sede se podían haber hecho otras muchas cosas se podría haber acabado de golpe con buena parte del estado del bienestar que había ganado nuestra sociedad en los últimos años y en 8 años no hemos sido capaces de hacerlo porque ustedes le han sobrado 5 meses podíamos haber acabado y cercenado los derechos buena parte de los derechos que los trabajadores han conseguido en décadas de lucha y no hemos sido capaces en 7 años ustedes en 5 meses han acabado con buena parte de ellos han facilitado a las empresas que hagan un ERE sin autorización previa han facilitado ustedes que un trabajador pueda ser despedido por darse de baja 15 días han facilitado ustedes que un empresario pueda hacer un ERE porque presume pérdidas todas esas cosas que nosotros podíamos haber hecho en 7 años y no hemos hecho a ustedes le han sobrado 5 meses podíamos haber liquidado la educación y la sanidad pública hemos tenido 20 años y 7 años muy recientes para hacerlo los socialistas no hemos sido capaces y ustedes en 5 meses lo han hecho de maravilla fíjese usted la de cosas que podíamos haber hecho y que no hemos hecho y entre otras también denunciar el concordato lo que más antes muchas gracias muchísimas gracias al portavoz del grupo de Izquierda Unida tiene la palabra muchas gracias señor alcalde comentar a compañera del Partido Socialista que bueno lo mismo es parecido al lado de la cama pero seguramente que las habitaciones están muy alejadas señor alcalde con la defensa o con su defensa de las injusticias están consiguiendo que cada vez haya más ciudadanos descontentos consiguen que haya más desigualdad y consiguen esto esto que estoy haciendo ahora mismo y es que hasta los concejales se dispongan o no sentados junto a ustedes nos vayamos enfrente a discutir otras cosas muchas gracias bien muchísimas gracias yo creo que el portavoz de Izquierda Unida se responde a él mismo hace falta la pregunta yo también en cuanto al portavoz del grupo municipal socialista todo lo que usted está diciendo lo ha podido hacer en su etapa de gobierno el equipo de gobierno de la ley de la ley está con el de la iglesia todo lo que le permite la ley todo lo que puede cobrar exactamente igual que usted hacía cuando estaba aquí porque no creo que fuera entonces contra la ley ni muchísimo menos estaría usted dentro de la justicia exactamente igual que los cuatro últimos años le gusta exactamente igual no hemos cumplido en ese sentido ni una nadie al ángel le hemos perdonado ni un solo es malo mire usted estamos reclamando degras que ustedes no fueron capaces de reclamar nunca por ejemplo a la mancomunidad de aguas cuatro años sin pagar cuatro años sin pagar ya solo quedan dos municipios uno impulsado ya y otro cortado el agua al de la casa bien digo cortado el agua ustedes depreciaron cobrar la deuda del rincón de la condesa más de dos millones de euros en cuatro años no hicieron absolutamente nada ustedes no le cobraron desde el año dos mil dos mil siete dos mil siete nada o seis nada nada hace cohesa absolutamente nada hace cohesa desde el año dos mil seis nada nada absolutamente hace cohesa hasta el año dos mil seis gobernando nosotros estábamos cobrándolo no se olvide tienen una deuda de seiscientos dieciocho mil euros gracias a ustedes porque a ustedes no les hacía falta el dinero si ustedes el estado de bienestar social estamos en otro mundo ustedes con eso estamos en otro mundo ustedes son los causantes los causantes del mayor destrozo de estado de bienestar habido en España en todos los tiempos más de cinco millones de parados en España eso sí que ataca el estado de bienestar porque usted podrá tener muchos estados de bienestar pero uno que está en el paro no tiene ninguno absolutamente ninguno absolutamente ninguno a ese se le cae el mundo se le cae el alma en ti y me vienen ustedes a hablar de él y eso no sé qué cual los de Andalucía a eso se refiere usted a los seres de Andalucía a eso se refiere ¿no? vale vaya de la vainera vaya de la vainera nos viene a sacar unas culpas que nosotros no tenemos en cuatro meses en cuatro meses que han tenido ustedes cuatro años para resolverla veintidós o veintitrés años en el gobierno central para corregir y revisar el concordato o el acuerdo con la Santa Sede y no lo han hecho y somos los culpables nosotros pero ¿alguien puede creérselo? ¿alguien usted cree que se lo puede creer eso? si usted cree que no lo podemos creer pues vale de acuerdo nos lo hemos creído nos lo hemos creído bien no tengo nada más que decirle vamos a pasar a votar el deputador votos a favor de esta de esta de esta no, no no crean nada no, no, no perdón no, nunca lo he visto nunca lo he visto no porque está independiente de cuáles son autorizaciones exactamente de cuáles son autorizaciones no se preocupe no se preocupe no se preocupe si vamos usted quiere empezar en el medio terminar lo quiere usted todo venga todo para usted que para eso pues si Dios venga que si miente cuando habla bien mejor mejor para usted ya se verá ya se verá no, no que no va a contar no se preocupe no tiene nada para hablar votos a favor de esta moción cuatro votos votos en contra once queda por tanto rechazada vamos al siguiente punto del orden del día que son los votos señores concejales empezando por el concejal de Inglaterra Unida tiene la palabra no está no está en su sitio no no está en su sitio muchas gracias señor alcalde yo creo que vamos a tener que tomar alguna medida extraordinaria pero lo anticipo porque esto ya está esto es un problema si usted quiere y yo creo que como portavoz de Inglaterra a hablar de este pleno he mostrado mi mayor talante en pro del acuerdo me parece absolutamente indigno por su parte el trato que acaba de dispensar usted a mi compañera porque o hacemos un rol y nos comprometemos ese es el rol que lo viene de manera inmediata nos sentemos a ordenar el reglamento porque no puede ser que aquí se haga lo que usted le dé la gana porque tenga un teconcejal usted se tiene que atener a la ley y no se atiene a la ley no se atiene señor alcalde a la ley cada día la interpreta usted a su gusto y yo exijo como portavoz del grupo socialista que nos sentemos a la mayor brevedad posible y elaboremos un rol para que todos sepamos las cartas con que jugamos no puede usted cambiar cada día las reglas de fuego como usted la agarra y de verdad mire yo he estado a punto le he dicho a mi compañero si quería que lo fuera me ha dicho que no porque de verdad yo que no porque mire yo he ido un tres años en esto y nunca he suplido como estoy haciéndolo ahora pero no en lo personal sino en lo político que es en lo que pero bueno yo represento y el grupo que está aquí a un importante número de ciudadanos y usted nos desprecia y nos desprecia a nosotros y a ellos y yo no estoy aquí dispuesto a perder ni un minuto más de mi tiempo si no encuentro en usted y en su grupo el respeto que creo que como ciudadano me merece y como concejal también se lo digo de verdad no estoy dispuesto a seguir porque me parece que podemos discrepar podemos estar en desacuerdo podemos consensuar pero el respeto es esencial y aquí no lo hay usted puede recordarnos a la patea tantas veces como le dé la gana pero usted y a su gobierno le han puesto y los ciudadanos y ahora tiene que responder de lo que hay ahora tiene que responder de lo que hay usted puede recordar a la patea tantas veces como quiera ya los ciudadanos nos castigaron vale a partir de ahora es probable que les castiguen ustedes y luego ya veremos esto da muchas vueltas señor alcalde y yo lo que le pido es que ante los ciudadanos de Beja que aquí nos conocemos todos que ahí no jugamos nada personal tengamos todos el respeto de todos y los plenos sean unos lugares donde se viene a debatir a discutir a ganar o a perder una votación yo no me molesta eso sé que tenemos menos concejales que ustedes y si no les convencemos tenemos que perder perdemos y ahora vamos defendemos nuestro criterio los tenemos con honestidad mire ya lo he dicho hoy y este es el segundo ruido no queremos hacer preguntas lo anticipo porque no estamos dispuestos a entratarnos que ustedes siempre llevan el debate al rastreo no lo vamos a hacer porque yo quiero hablar de lo que importa al ciudadano mire llevamos dos plenos tratando de defender cosas que nadie nos dice que van a quitar pero que se supone que lo van a hacer y usted antes le decía al compañero de izquierda unida que es muy catastrofista no le quiero yo decir uno de los párrafos que le hemos quitado en una de sus mociones lo que usted decía respecto de esta fruta lo que llevamos perdido y no le quiero decir el escrito que le mande usted a la dirección general de la vivienda diciendo las razones por las cuales no debería de darle las viviendas de becas a señores de juzgar y como alegaba usted que esta ciudad la que más paro tiene del mundo la que quiere más dificultar es usted el alcalde de esta ciudad y en cambio es el que está haciendo menos por mantener una imagen que yo creo que lo represente a todo a mí me gustaría que usted la representara de verdad y que lo hiciera pues como yo creo que lo tiene que hacer el alcalde al menos yo así lo he intentado aquí en Pilar pues bien le ruego que para evitar que todos los próximos tengamos que venir aquí un día que es el parque de bomberos otro día que es el instituto al día siguiente que es la escuela de música o la de idiomas o el hospital que nos parece a nosotros que por aquí van a venir los tiros le pido que en una comisión informativa en la que estemos presentes todos los concejales creemos un grupo de trabajo representativo y ponderado que nos permita hacer unas proyecciones sobre lo que es más importante en esta ciudad de cara a que todos en la medida de lo posible vayamos juntos y en una comisión informativa donde estamos todos y podemos hablar con tranquilidad es más fácil que hacerlo que aquí y por lo tanto luego si llegamos a algún acuerdo esos acuerdos serían defendados por el pecho repito una comisión dentro de la propia comisión informativa hagamos un grupo de trabajo que veamos cuáles son los problemas más acuciantes con los que nos podemos encontrar y colaboremos todos a la medida lo posible prevenirlos y de todo antes de ponernos o ponernos por delante del problema antes de que llegue y no que tengamos que ir detrás nada más creo que un compañero quiera hacer si puede solo solo decirle una cosa señor alcalde en el pleno del mes de septiembre del año pasado defendió su grupo una moción en apoyo creo que era a la cobatilla en el momento da igual una cuestión que se debatiera pero usted como portavoz de su grupo en la defensa de aquella moción tuvo tres turnos de palabra cerró usted el debate y el último turno fue tan extenso como usted le vino en gana yo desde aquí le ruego que aclare o con la elaboración de un rol o de la forma que usted estime conveniente cual es el desarrollo para usted correcto de una moción sin que la moción sin que ese desarrollo tenga nada que ver con si la moción la presenta usted y hace lo que le da la gana o si la presenta el grupo de izquierda unida o si la presenta el grupo municipal socialista con lo cual usted varía la forma de desarrollo de la moción tiene aquí la copia del acta del pleno al que me refiero usted como portavoz tuvo tres turnos tan largos y tan extensos como le dio la gana esto es absolutamente indigno antidemocrático y me voy a crear algún otro calificativo porque no tengo ganas nada más que de desearle a usted muy buenas noches eso más luego más preguntas bueno entonces trato de trato de contestarle a los tres que se han hecho mire ustedes tenemos un rol desde el año 1985 reglamento del régimen interior de todos los ayuntamientos año 1985 gobernar cuando usted es el gobierno central ¿bien? ustedes han pasado por aquí pues desde el año 1985 han estado mucho tiempo gobernando el ayuntamiento ¿bien? todavía no lo han hecho ustedes pero ustedes no lo exigen a nosotros que fácil es cuando estamos en la oposición acordarnos de cosas que cuando estábamos en el gobierno no queríamos no queríamos ni oír usted dice que confundo mejor dicho usted lo que quiere hacernos ver es que quiere confundirme el respeto con hacer lo que usted quiera exactamente con lo que usted quiera he admitido he admitido un acuerdo totalmente de la escuela de ingenieros totalmente como usted lo ha presentado he admitido dos repuntos o hemos admitido dos repuntos de la guardia civil y encima dice que no somos demócratas que no somos demócratas el rol le dice en cada intervención y líanselo por favor en cada intervención tendrá dos turnos y el alcalde velará que podía hacerlo pero doy tiempo libre doy totalmente el tiempo libre velará porque los turnos sean semejantes o sea por los mismos minutos eso le dice el rol si quiere líanselo dos turnos en cada punto dos puntos en cada punto ¿eh? ¿qué? el proponente hago y hace una exposición pero luego hay dos turnos y punto no, no, no tierra perdón no lo dice eso el rol léanselo por favor léanselo léanselo ¿eh? 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 pues había dos turnos igual y si el alcalde en aquel entonces se quiso sacarse el robo y estábamos ¿eh? pero vamos a ver ¿cómo quiere usted? ¿en dónde en dónde ha visto usted en dónde en la corte de partida de la disputación que la oposición cierre lo de hoy ¿dónde? ¿quién le va a dar la respuesta a la oposición cuando está haciendo preguntas? ¿quién se lo va a hacer? nos dice mire usted haga por favor léase el rol no eso léase el rol es la ley por la que lo dijimos y si hago y si hago me salto denúncielo denúncielo que no tengo creyendo el rol vaya al fulgado que ya es una pasión un cuero vaya usted y denúncieme que no tengo creyendo el rol ¿eh? vaya si no es nadie se lo quita yo no tengo creyendo el rol me lo estoy saltando como usted dice a capricho y no sé qué vaya usted denúncielo denúncielo en cuanto en cuanto a la carta que usted dice que la voy a leer ¿qué es lo que usted dice? vamos a ver usted se cree que yo o el equipo de gobierno va a permitir que con las necesidades que hay en Beja con las necesidades que hay en Beja ni Salamanca ni Valladolid mire si hay necesidades más de 10 solicitudes de vivienda los quieran los de cuatro familias aquí en la ciudad de Beja y se quede usted de la carta que yo le subí al presidente se la voy a leer hombre a ver donde yo lo falto el respeto le voy a leer la carta la tengo aquí mire usted estimado al presidente no, no, sí, hombre sí cuando se saca la boca paseo pues ahora tenemos que recibir la contestación estimado al presidente al presidente Herrera nunca he dudado de tu equidad por este motivo quiere suponer lo que está sucediendo en la ciudad de Beja en el año 2004 el ayuntamiento de Beja cedió a la Junta de Castilla y León unos terrenos para edificar viviendas de protección oficial en estos momentos se está procediendo al reparto de estas viviendas por la Comisión Territorial de la Vivienda de Salamanca siguiendo las directrices del director general de la vivienda lo sorprendente de todo esto es que siendo Beja la ciudad de Castilla y León con mayor índice de Paro miento don Cifran miento al decir que es la ciudad con mayor índice de paro y exigiendo en nuestra ciudad tanta familia necesitada más de 100 le he dicho muchas en riesgo de exclusión social e incluso alguna persona durmiendo en el parque municipal la Comisión Territorial quiera adjudicar esta vivienda a familias que es procedente de la ciudad de Salamanca con esto lo único que se va a conseguir es incrementar la lista de parados y empeorar la situación social económica e incluso aumentar los problemas de inseguridad ciudadana debido a la situación de crisis actual tenemos más de 100 solicitudes de familias bejaranas que necesitan una vivienda y como puedes comprender este ayuntamiento considera prioritario ayudar a nuestros ciudadanos antes que a otros que no residen aquí hace ya unos meses tuve una conversación telefónica con el director general de la vivienda don Ángel María Marinero Perán donde me aseguró que esta actuación no era cierta que no tenía que preocuparme y ahora nos damos cuenta que era un engaño una deslealtad y una falta de respeto a la ciudad de Béjar te solicito que con tu buen criterio tomes medidas urgentes al respecto ya que además esta decisión es una decisión que hace un menorquecio a nuestra ciudad y que este terreno y que este terreno mire usted pues no ha ido a caer con toda la carpeta aquí este terreno este terreno que se cedió en el año 2004 la Junta de Castilla León dice las entidades locales podrán ceder gratuitamente a entidades locales o instituciones públicas bienes y muebles propios para fines que reducen el beneficio de los habitantes del término municipal conforme a lo que se preceptúa en el artículo 192 de RB fíjese qué efecto hizo esta carta que esa misma mañana esto se mandaría a las 10 de la mañana esa misma mañana a las 10 esta operación estaba suspendida ya estaba suspendida ya bien contestado a esto como es un es un pleno ordinario tiene la palabra alguno de los existentes que quieran hacer siempre que sea usted tiene siempre que sea asunto general por favor si, si mire son dos preguntas y un ruedo no quiero ser catastrofista pero es cierto que Béjar no está sobrada de recursos económicos y si de desempleo y de situaciones sangrantes según el concejal Raúl Hernández he leído en prensa al ayuntamiento de Béjar le deben mucho más de 4 millones de euros cito textualmente la deuda asciende a más de 7 millones que tenemos que cobrar JECOBESA debería unos 618.000 euros al ayuntamiento y esto es curioso porque esta empresa declara concurso de acreedores y sin embargo hace unos días o unos días o una semana quería comprar los terrenos de la estación de esquí o que el ayuntamiento le otorgara la gestión por 50 años la primera pregunta es ¿se va a ahorrar esta deuda o se va a condonar la junta de compensación del rincón de la condesa debería más de 3 millones de euros y dice el mismo concejal que si el PSOE hubiera que si los del PSOE hubieran hecho lo que tenían que haber hecho en el 2008 cuando se escrituran las últimas parcelas seguramente se hubieran tenido opciones se hubieran tenido opciones de haberse cobrado entonces la pregunta es obvia ¿quiere esto decir que ya no se puede cobrar esa deuda? curiosamente y ahí voy a por el ruego curiosamente los dos casos que he citado y ustedes discuten algunas veces yo he venido a más plenos y en dos plenos por lo menos en el de hoy y en otro han discutido este tema curiosamente los dos casos tienen en común a un empresario y al ayuntamiento de Béjar entonces el ruego es se lo hago en forma de pregunta pero es un ruego ¿podría comprometerse a convocar un pleno o una reunión abierta a la población con el fin de esclarecer el recorrido de este empresario en nuestra zona en lo que se refiere a su relación con este ayuntamiento y me gustaría que fuera un pleno o una reunión abierta en la que se dé tiempo a la gente a leer documentación a ver documentos no que usted le diga al señor Cipriano o al señor José Luis que tú tenías que haberlo cobrado que tú tenías que haberlo cobrado y ellos te contestan no, no fuiste tú que no lo había cobrado y tal o sea, es decir de hecho de alguna forma le estoy pidiendo o sea, le estoy retomando un guante porque usted en un pleno dijo y estaba yo presente dijo cuando quiera le decía a la oposidad supongo que se referiría a don Cipriano o a don José Luis cuando quieran ustedes convocamos un pleno y hablamos solo de eso pues yo se lo ruego o sea, le emplazo a que lo haga por favor muchas gracias muchísimas gracias más luego más preguntas si la doctora María tiene usted la palabra espero que entienda que sea de carácter general para que no me riñan hace unos días hablando con enfermeros de Béjar que viven aquí médicos, doctores quiero decir que tienen hasta el doctorado son más que médicos que viven y pagan impuestos aquí en Béjar pues nos transmitieron lo siguiente debido a los recortes en sanidad bueno, la reforma que hayan hecho que ya saben lo que es ¿no? este verano en nuestra ciudad y en los pueblos cercanos determinados puestos de enfermeros y médicos enfermeras, médicas que tomen las vacaciones serán ocupados no por médicos en paro o enfermeros interinos sino que tienen que ser sus propios compañeros y compañeras los que los subyacen suplan máximo cuando en vacaciones en verano los que puedan tomar vacaciones incrementan la población de nuestra zona la pregunta que se le transmite porque esto afecta a toda la población que necesite de los servicios médicos públicos es que ¿qué le parece al ayuntamiento sobre todo el equipo de gobierno esta situación? que si piensan tomar medidas para nosotros para los de por aquí este verano y si es así ¿cuáles serían? supongo que le llevará tiempo no esta otras muchas nombre del 15M o de cualquier otra persona y ya los contestarán en otro pleno cuando lo estiven oportuno gracias muchísimas gracias ¿alguna pregunta más? si tienes el pleno buenas tardes después de haber asistido al pleno me doy cuenta de muchas de las cosas que están pasando en la actualidad tengo tres preguntas la primera es ¿qué momento tomará el ayuntamiento con respecto a las familias que se vean afectadas por no poder pagar las tasas de los programas de madrugadores de los colegios puesto que se van a tasar y ¿qué alternativas le van a ofrecer a dichas familias? la segunda pregunta es con respecto a otros programas el programa de compensatoria que se suprimirá el año próximo creo que es un atentado contra las relaciones sociales entre miembros de distintas culturas y quiero saber si ofrecerán algún tipo de curso o taller gratuito para solventar dicho problema y evitar posibles conflictos y la última sería ¿qué harán ustedes con las más de 400 personas de diferentes edades que reciben educación no formal por el mero hecho de formarse o poder acceder a estudios básicos que en su tiempo no pudieron? buenas tardes yo lo único que quería plantearle es muy simple es que mi cabeza no llega a entender cómo el equipo de gobierno está intentando defender un curso de textil de la escuela de ingenieros el cual si se ve recortado va a ser propiciado por las propias reformas que ustedes o no ustedes sus partidos sus jefes como lo quiera llamar están haciendo en materia de educación o sea no cree usted que es un poco contradictorio lo que está diciendo nada más yo tengo dos preguntas una le he escuchado antes hablar sobre falta de respeto y una pregunta es si no le parece una falta de respeto que mientras la gente esté exponiendo haya personas que estén leyendo periódicos riéndose etcétera etcétera y otra pregunta es volviendo al tema de los apartamientos de la iglesia que la tenía preparada pero me lo han quitado quiero saber quién es el que se lleva el dinero del alquiler de esas plazas de garaje y usted ha dicho antes que que todo lo relacionado con la iglesia que sacaran beneficios si estaba dispuesto a cobrar el IBI y luego ha dicho que no o sea ha sido una contradicción quiero que me la aclare muchas gracias señor alcalde tenemos tres personas viviendo en lo que fue la fábrica de la TESA no tienen ningún recurso y una tiene diagnosticado un cáncer más de 25 niños menores de dos años ciudadanos de Béjar necesitan que alguna entidad les coste su alimentación cerca de 20 niños menores de 8 años han acudido al colegio sin desayunar algún día en el año 2012 y un total de 80 niños de esa edad necesitan apoyo de alguna ONG en su alimentación más de 150 familias reciben alimentos por parte de alguna entidad al menos 15 familias han sufrido corte de energía eléctrica en el pasado invierno por no poder hacer frente al pago de las facturas hay 13 familias con deudas superiores a 1000 euros con sus caseros por facturas de luz y alquiler alrededor de 50 personas trabajan en la economía sumergida en condiciones precarias con remuneraciones que oscilan entre los 2 y los 3 euros hora señor alcalde he buscado en el mapa del cuerno de África la ubicación de Bejar pero sigue estando en el mapa de Europa eso sí muy al sur no quiero hacerle ninguna pregunta porque cualquier respuesta que me dé la voy a considerar que esto es sencillamente un crimen social yo es la primera vez que vengo del ayuntamiento he oído hablar a 4 personas y tengo entendido que van a cobrar todas por venir y por no hacer nada por levantarla vamos por esto cobran y esto no lo traspasan fuera pues estamos bien con ustedes y que van a solucionar y que van a solucionar y que van a solucionar 618.000 euros que el ayuntamiento piensa cobrar ¿bien? será notificado ya y eso cogerá el curso que tenga que no se va que no se le va a perdonar la deuda absolutamente a nadie absolutamente a nadie a lo que usted se refiere de la deuda del rincón de la contesa decirle que eso está en el juzgado eso son los jueces quien tiene que hacer sentencia tiene que hacer concluir la justicia y yo espero que esos 2.400.000 euros los cobre el ayuntamiento de Berja algún día no sé cuándo pero algún día pero eso está ya encaminado y está ya en el asunto en cuanto para hacer un pleno con lo que usted me pide que me pedía un pleno extraordinario para hablar de estas dos deudas ya le he dicho lo que hay no hay absolutamente nada nuevo y tampoco voy a convocar un pleno a no ser que la diputación digo la oposición que en este caso son 5 personas pueden solicitar un pleno extraordinario y tienen derecho a solicitar un pleno extraordinario que ellos lo hagan por mi parte yo no lo voy a convocar simplemente para hablar de un empresario que ahora está teniendo mala suerte o ha tenido buena suerte me da absolutamente lo mismo pero ni de ese ni de ninguno tiene una deuda con el ayuntamiento el ayuntamiento lo que tiene que hacer es tratar de cobrar esa deuda al teseo como se me haría efectivamente estoy con usted el ayuntamiento de la Oroquina que estos reportes en sanidad están mal porque se lo voy a negar claro que está mal y nos hemos quejado hemos tenido reunión con el gerente provincial con el gerente regional sobre este tema sobre este tema y la asistencia de los médicos claro que está mal que los médicos no tengan ahora personas que cumplan sus vacaciones y lo tengan que hacer los compañeros claro que está mal pero esa es la situación y esa es mi opinión esa es mi opinión para nosotros está mal si éramos otra cosa pero no va a hacer nada como equipo de gobierno vamos a ver le he dicho nos hemos reunido con el gerente provincial nos hemos reunido con el gerente regional tenemos una reunión pedida con el consejero de sanidad le parece más estamos ya en el último escalón estamos ya en el último escalón donde podemos llegar de ahí al presidente Herrera no hay más no hay más bien me preguntaba por la alternativa que tiene el ayuntamiento a los madrugadores es un servicio que hasta ahora ha estado pagando la junta de Castilla y León y que ahora la junta de Castilla y León parece que quiere cobrarlo he oído no es de todo cierto que quiere cobrarlo ese 35 euros por familia el ayuntamiento este servicio no lo puede dar no lo puede dar le soy muy claro el ayuntamiento en este momento estamos pasando un año malo de lo peor si era poco que no se entra nada el ayuntamiento de ninguna licencia porque no hay ninguna licencia no se está concluyendo absolutamente nada empeora la situación de esos 700.000 euros que pensábamos recoger y que viene presupuestado exactamente 754.000 euros que son en los presupuestos de turbinar agua y tampoco lo vamos a hacer o sea no estamos para eso ya es más Trump durante dos años anterior legislatura no sé si un año o dos un curso o dos y en este año nosotros le hemos estado pagando los madrugadores este servicio al colegio más que de valero pero ya le hemos comunicado porque están los otros colegios van a estar en la misma necesidad que no nos podemos hacer cargo de este servicio en cuanto a la segunda y tercera pregunta que usted hacía si bien en el próximo pleno le contestaré o le puedo mandar la respuesta donde usted quiera cuando me informe más detenidamente de eso hacía un compañero suyo nos decía que era contradictorio que defendiéramos que defendiéramos la escuela vamos a ver la especialidad de ingenieros técnicos textiles ingenieros técnicos textiles y no defendiéramos otra cosa con los recortes por ejemplo o no nos opusiéramos a los recortes que está haciendo el gobierno yo creo que no tiene nada que ver una cosa con otra absolutamente nada que ver el gobierno a lo mejor tiene que hacer recortes algunos recortes no lo sé exactamente no lo sé si puede o no puede hacerlo pero se ve la ubicación de tener que ahorrar de poner autoridad y la defensa de la escuela mayormente vamos a ver es verdad que decirte con un alumno o dos alumnos se puede mantener eso a lo mejor no se puede mantener pero fíjese a lo mejor tener un alumno o dos alumnos en una especialidad a lo menos más interesante que tener 10 o 12 en otra especialidad que van a acabar la carrera y van a ir todos al paro y le digo y le digo y le digo y le digo muchas muchas carreras muchas carreras de lengua y no y no le estoy y usted lo puede concavar tranquilamente pero de toda la manera también es verdad que si es necesario de lo que más nos hemos quejado nosotros en el ayuntamiento en la corporación y yo creo que la oposición está ahí también todo de acuerdo ni se nos ha consultado ni se nos ha comunicado en este caso por parte de la universidad que se iba a hacer esto porque puede haber otras negociaciones puede haber otras negociaciones puede haber otras mejor en nuestra escuela puede haber máster puede haber muchísimas cosas que se han podido tratar y que no hemos podido tratar porque tenemos una reunión pedida tanto con el rector de la universidad como con el consejero y bueno yo espero que no tardando mucho nos reciban pero esto sucedió cuando salió la noticia en la presa inmediatamente nosotros pedimos esa reunión para defenderlo decía decía otro señor que si no era una falta de respeto que mientras que unos ya estaban debatiendo otros concejales estaban leyendo el periódico mira por lo menos a mí cuando me molesta es cuando tratan de cortarme el diálogo que una persona no quiera atender porque no le interese ese punto porque lo tenga demasiado sabido y se quiera y se quiera dedicar al el periódico pues eso no es para llamar la atención y responder a el periódico yo le digo lo que están cobrando no quiero que me lo digan no quiero que me lo digan no quiero que me lo digan no lo digan y mire usted si hay algún ayuntamiento de los habitantes que tiene Veja en España que cobre menos que los del ayuntamiento de Veja dígame vos me da igual me da igual me lo está cobrando me lo está cobrando me lo está representando a gente que le ha votado para venir aquí a leer el periódico me parece una falta de respeto esto no es un debate usted ha hecho la pregunta usted ahora debe de callarse y oír la respuesta yo le estoy diciendo lo que opino usted puede opinar otra cosa tranquilamente claro que no claro que sí ¿por qué no? ¿por qué no? ¿quién se lleva el dinero de los aparcamientos de allí exactamente de lo que será la futura iglesia de San Miguel cerca del cementerio? pues no lo sé supongo que es cura de allí ¿qué quiere que lo diga? ¿para pagar la iglesia? ¿eh? para pagar la iglesia no lo sé no lo sé si será para pagar la iglesia o para la iglesia pero le vuelvo a decir lo mismo no es un debate usted ha hecho una pregunta yo le estoy contestando no sé quién se lleva ese dinero ¿eh? no lo sé ¿quién lo está cobrando? ¿lo está cobrando? el puro aparcamiento ¿qué quiere que le diga? en cuanto como no era un juego lo que usted me hacía no es contento a eso de la persona que no viento ni para decir que yo también lo siento y siento mucho la necesidad de caer en la ciudad pero bueno es que con eso no vale ¿eh? ya, ya que eso no vale si no vale pero que no o sea es que por lo menos era lo mismo eso lo están haciendo instituciones no gubernamentales quiero saber entonces ahora si me pregunto ¿qué es lo que hace la consejería de bienestar social? la consejería de sanidad la consejería de no sé qué y de no sé cuál porque hay la tira de consejería que luego no tienen que hacer su trabajo los ONG eso mismo lo llevo a las consejerías y eso mismo lo llevo al gobierno central en cuanto a los ministerios ¿eh? claro la forma de recortarse la digo yo mucha gente de esa fuera y con eso que vivan estos otros que no tienen los de caso esa es la solución que yo le doy bien yo en fin se va a preguntarse la hecha ya voy a comentar una consejería que conozco que aporta una vamos una un respetable dinero a caridad necesana para mantener el comedor social que está manteniendo eso es un ONG justicia social eso es un ONG que se basa en la caridad y lo que pedimos es justicia social bien pero ¿quién le aporta ese dinero? la consejería de vivienda social me ha dicho usted que qué qué es lo que está haciendo la consejería de vivienda social yo le digo una de las cosas que está haciendo y pues tenemos bien de toda la manera tampoco le puedo decir otra cosa nada más que la que me va a comentar y como no es más ruego más que me va a comentar se levanta la sesión que me va a comentar Gracias.